¡Que Dios le bendiga! Es un gozo llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos hoy y, de nuevo, gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. En el año pasado, supe de un reportero que visitaba iglesias por todo el país. Y en cierta región, vio un teléfono dorado en la pared con un letrero que decía llamada $10,000 el minuto. Preguntó al pastor qué significaba. El pastor explicó que era línea directa al cielo. Y si estaba dispuesto a pagar el precio, uno podría hablar directo con Dios. Siguió visitando diferentes iglesias y vio el mismo teléfono dorado, el mismo letrero. Al final, llegó a Texas y vio el teléfono, pero el letrero decía llamadas $0.25 por minuto. Intrigado, preguntó al pastor por qué era tan barato. Le dijo, estás en Texas. Aquí es llamada local. Dígala con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Hoy quiero hablarle de brillar mucho. La forma como vive envía un mensaje a quienes lo rodean. Más que sus palabras, más de lo que dice, la gente observa cómo vive usted. Cómo responde a la adversidad. Cómo trata a otros. Lo congruente que es. Y cuando sale cada día con una sonrisa en su rostro. Es amable. Está de buen humor. Hace siempre algo por los demás. Es uno de los mejores testigos que tiene usted. Sus obras hablan más fuerte que sus palabras. He oído decir, predica todo el tiempo y usa las palabras cuando sea necesario. Su vida es su mensaje. La Escritura nos dice que tenemos el poder de ser testigos. No dice para testificar, predicar un sermón, corregir personas, decirles que están haciendo mal. No, el poder real es ser un testigo. Y cuando lo ven viviendo una vida de excelencia e integridad, día tras día, es feliz, amistoso, simpático. Eso tiene mayor impacto que cualquier cosa que digamos. Podemos citar escrituras todo el día. Venir a la iglesia cada vez que la abren. Oír alabanza siempre. Pero si se sienta quejando del jefe, se molesta por el tráfico, juega sucio para avanzar, su ejemplo anulará lo que sea que diga. Padres, podemos decir a los hijos que sean amables, respetuosos. Pero si nos ven siendo irrespetuosos, tratando mal a otros, les entrará por una y saldrá por otra. El poder está en lo que hace. La mayoría no lee su Biblia, pero lee en su vida. Quizá nunca escuchen a un ministro, ni vengan a la iglesia, pero observan cómo usted vive. Y deberíamos tener tanto gozo, tanta paz. Deberíamos ser tan amables, generosos, simpáticos, que la gente quiere lo que tenemos. Eso es lo que significa ser la luz del mundo. Venimos a la iglesia cada semana a cargar nuestras baterías, a ser llenados de nuevo, a ser animados para crecer, aprender. Pero nuestra verdadera tarea empieza a salir de este eductorio. Ya hay bastante luz aquí adentro. La mayoría somos creyentes, tenemos fe, esperamos cosas buenas. Nuestra luz no es muy eficaz alrededor de otra. Es como un niñito, su papá le compró una linterna nueva. Estaba afuera durante un día muy soleado y la encendió, alumbró alrededor y no pudo ver nada. Dijo, papá, no sirve, algo está mal. Dijo, no, hijo, está bien. No se diseñó para funcionar en la luz. Fue hecha para hacerlo en la oscuridad. Entonces verás lo que hace realmente. Muy seguido, nos quejamos de la oscuridad. No me gusta este trabajo. Esta gente es tan negativa. Nadie tiene buena actitud. Déjeme preguntarle, ¿por qué cree que Dios lo puso allí? No necesita más luz en los lugares brillantes. Es una oportunidad para que brille. Oí decir, ¿puede decidir ser un termómetro y solo medir la temperatura? ¿Ser como los demás? ¿O puede ser un termostato y cambiar la temperatura? Y cuando oiga gente quejándose de la compañía, no se una. Sí, aquí está muy mal. Sea un termostato. Dele la vuelta. Quizá no sea perfecto, pero estoy agradecido porque tengo trabajo. Estoy agradecido porque puedo venir a trabajar a diario. Usted es la luz del mundo. No aumente la oscuridad. Encienda la luz. Funciona mejor en lugares oscuros. Y cuando alrededor de influencias negativas, murmuración, queja, gente jugando sucio, no la apague, no la esconda, sepa que para eso fue diseñada su luz. Déjala brillar mucho. La escritura habla de esposas que tienen maridos no creyentes. Dice, no intenten ganarlos con sus discursos. Su vida piadosa les hablará mejor que las palabras. Serán ganados al observar como vio usted. Es decir, no tiene que predicarle a la gente. No tiene que tratar de corregirlos. Oye, necesitas tener una mejor actitud. Necesitas tener una perspectiva nueva. No solo sea feliz. Amistoso. Una persona de excelencia, así es como deja su luz brillar, con sus acciones, no solo con sus palabras. Todos estén desanimados, pero usted tiene alegría e energía. Está de buen humor. Todos holgazanean, pero usted se esfuerza mucho. Se molestan en la compañía porque tienen que trabajar tarde, pero usted sigue igual. Feliz en tiempos buenos, feliz en tiempos difíciles. Eso es dejar brillar su luz. Dios, mi papá nos contó que cuando él era joven, una iglesia donde fue a ministrar estaba tan muerta. Nadie aplaudía, nadie cantaba, ni respondía. Y pensó, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Esta gente no quiere estar en la iglesia. Definitivamente no quieren oírme. Esto está muerto. Oyó a Dios decirle aquí adentro, hijo, ¿por qué piensas que te envié aquí? No necesitan más luz donde ya está brillando. Te envié para avivarlos. Dios, te envié para hacer termostato, a encender esa chispa, esa llama en el interior. Dios nos enviará a lugares oscuros para que hagamos una diferencia, para que nuestra luz brille más. No se queje de la familia con que emparentó. Dios, estos suegros, esta gente, esta suegra, Dios, me sacan de quicio. Usted no está allí por accidente. Dios lo tiene allí a propósito. Cuenta con usted para iluminar. Ahora, no añada a la oscuridad. No lo haga peor, sea una luz. Haga lo correcto, aunque lo incorrecto esté sucediendo. Sea respetuoso, aunque sean irrespetuosos. Mantenga una buena actitud, aunque sienta amargura. Manténgase en lo correcto. Necesitan su luz. Brille mucho. Bueno, Joel, estoy pensando tanto en ir a mi reunión familiar este año. Mis parientes son muy sarcásticos. Se burlan de mí por no dar de fiesta en fiesta. Me hacen pasar un mal rato porque voy a la iglesia. Siento que no aguanto eso. No, cambie su perspectiva. Es una oportunidad para que usted brille. Es fácil brillar donde todos lo aman, todos lo festejan y piensen como usted. El problema es que su luz no es tan eficaz alrededor de esta gente porque ya está brillante. Entre más oscura la situación, más brillará su luz. No debe intentar hacerlos cambiar de opinión. No tiene que decirles todo lo que hacen mal. Lo que debe hacer es ser feliz. Y cuando se burlen de usted, solo ríase y déjelo rebotar. Cuando sean sarcásticos, solo sonría y siga adelante sin problemas. No deje que le afecte. La gente presiona botones esperando tener cierta respuesta. Diré esto y se molestará. Lo dejaré fuera y lo lastimará. Seré irrespetuoso y discutirá. Será grosero. No caiga en esa trampa. Apague sus botones. Déjelos presionar todo lo que quieran. Siga siendo amable. Siendo respetuoso. Manténgase en lo correcto. El amor nunca falla. La luz siempre vencerá las tinieblas. Quizá no pase este año o el siguiente, pero en algún momento llegará al punto en que se cansen de vivir siendo negativos, derrotados, sarcásticos y pensarán, ¿sabes qué? Quiero lo que tienes. Quiero ese gozo. Quiero esa paz. Quiero su espíritu de excelencia. Su ejemplo, más que sus palabras, hará que ellos cambien. No se queje del vecindario donde vive. Dios, estos vecinos, esta gente, están metidos en cosas que no deberían estar envueltos. Maldicen. Son irrespetuosos. No cuidan su propiedad. Por eso Dios solo tiene allí. Está oscuro. Cuenta con usted para encender la luz. Y en vez de quejarse mientras Dios lo tiene allí, ¿por qué no ora? Dios, que mi luz brille con mucha mayor intensidad. Dios, ayúdame a ser mayor influencia. Que tu amor, tu bondad, misericordia, sean vistos en todo lo que hago. En la Escritura, David trabajó para el rey Saúl. Saúl se enceló de David e intentó matarlo. Y un día David tocaba el arpa para Saúl, intentándoselo sentir mejor, y Saúl le aventó una lanza y casi lo mata. David corrió huyendo por su vida. Saúl percibió a David por el desierto, haciendo su vida miserable. Y es interesante que David nunca se quejó de Saúl. Nunca dijo, Dios, ¿por qué este hombre intenta matarme? No está bien, no hice nada malo. No, David solo siguió haciendo lo correcto, dejando que su luz brillara aún más. Una noche, mientras David estaba huyendo, vio a Saúl y sus hombres dormidos en el desierto. Esta fue la gran oportunidad de David para terminar con esto. Él pudo matar fácilmente a Saúl de una vez por todas a caber con eso, y nadie lo habría culpado. Pero David no lo hizo. Sabía que Saúl fue ungido para ser el rey. Dijo, Dios, no tocaré a tu ungido, dejaré que tú pelees mis batallas. Y cuando Saúl despertó y supo lo sucedido, que David pudo haberlo matado fácilmente, Saúl dijo, David, eres mejor hombre que yo. Estaba avergonzado y regresó a casa. Eso no sucedió por las palabras de David, por algo que dijo, vamos, Saúl, soy buena persona, no voy a lastimarte, déjame en paz. No, David dejó que sus acciones hablaran. Se convirtió en testigo. La gente cree en un sermón que ve, más que en uno que escucha. No intente apartar las tinieblas orando y empiece a hacer una luz brillante. Hágalo constantemente. La gente no cambia al instante. Saúl persiguió a David mucho tiempo. Mes tras mes, año tras año, David se mantuvo en lo correcto. Dios finalmente lo vindicó y se volvió rey. Quizá haya gente en su vida ante quien deje brillar su luz año tras año. Debe estar dispuesto a invertir en ellos. Siga haciendo lo correcto, aunque parezca que no hacen una diferencia. Siga siendo respetuoso, aunque siempre lo estén ignorando. Sea congruente. Sea testigo. Día tras día. Entonces, como Saúl, eso va a ser un día que esa luz supere las tinieblas. Piensa cuando Jesús estaba en la tierra. No pasó todo su tiempo. En los templos, en sinagogas, en iglesias, ni lugares seguros. No se relacionó solo con gente que creyera en Él, que celebrara quien era Él. Fue con quienes no andaba en el camino correcto. Recolectores de impuestos, conocidos por sed deshonestos. Fue con los pescadores, que eran rudos y usaban malas palabras. Fue con quienes fallaron moralmente. Les mostró misericordia. Fue amable con ellos. Fue llamado amigo de pecadores. ¿No les gustaba a los religiosos? Criticaban a Jesús porque pensaban que se relacionaba con lo que consideraban ser la gente equivocada. No entendían este principio, que la luz es más eficaz en la oscuridad. Porque Jesús dejó su luz brillar, muchos de esos pecadores se volvieron creyentes. Y a veces pensamos, Dios, aléjame de quienes luchan con un mal hábito, una adicción, con la ira. Dios, no me hagas tener que tratar con esa persona deshonesta, infiel en una relación. Apártame de las tinieblas. Pero Jesús mostró justo lo opuesto. Dijo, los enfermos necesitan doctor, no los sanos. Dios traerá a las personas a su camino que necesiten su luz. No tengo una actitud de más santo que tú, pensando, no puedo contaminarme. Él usa malas palabras. Ella es algo libertina. No tiene integridad. Debo guardar mi distancia. No usted tiene la luz. Dios cuenta con usted para hacer una diferencia. No tienen que volverse sus mejores amigos. No digo que pase todo su tiempo con ellos, pero puede ser amable. Puede mostrarles que les importa. Puede ser una influencia positiva en sus vidas. Eso hizo un ministro, amigo mío. Esta joven que cortaba su cabello, era una buena persona, pero tenía problemas. Estaba luchando con adicciones. Había tenido ya un montón de relaciones y ahora estaba viviendo con otro novio. Cuando él entró a cortarse el cabello, ella estaba muy incómoda porque sabía que algunas cosas en su vida no estaban bien. Ella, al ver al ministro, estaba segura de que la juzgaría, le daría un sermón, le diría todo lo que estaba haciendo mal, pero él no lo hizo. Solo fue amable, amistoso y simpático. Cuando se fue ese primer día, se sintió aliviada. Descubrí que la mayoría ya saben que están haciendo algo mal. No tienen que decirle, oye, necesitas vencer esta adicción. Necesitas deshacerte de esta relación tóxica. Necesitas ser más honesto. No debe convencer a nadie de su pecado. No es su trabajo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nuestro trabajo es amarlos, dejar que nuestra luz brille, ser amables, ser amistosos, ser buenos con ellos. Mi amigo notó que a esta joven, la estelista, le gustaba cierto tipo de café. Y antes de ir por su corte, siempre paraba y le traía esa taza de café. Y era amable. Ella tenía un hijo, un niño. Y cerca de su cumpleaños, navidades, fechas especiales, compraba certificados de regalo de una tienda de juguetes y se los daba a la mamá. Animaba siempre a esta jovencita, haciéndole saber que creía en ella. Fue unos dos años después que ella preguntó dónde estaba su iglesia. Fue la primera señal de que él tenía algún tipo de efecto. Ese domingo, ella y su novio aparecieron en la iglesia. No habían ido a una desde que era una niña. Ese día, se sintió amada como nunca antes. Sus corazones fueron tocados y ella y su novio entregaron su vida a Cristo. Después del servicio, le dijeron al ministro, hemos vivido juntos por mucho tiempo. Necesitamos darle mejor ejemplo a nuestro hijo. Nos gustaría casarnos. Varios meses después, este ministro realizó su ceremonia nupcial. Hoy, eso fue hace años, siguen aún casados, aún felices en la iglesia. Así lo puso Jesús. Deja que tu luz brille ante los hombres para que vean tus buenas obras. No dijo, deja que tu luz brille ante quienes lo merezcan. gente con todo arreglado, gente sin problemas, no déjala brillar ante todos. ¿Cómo lo hace? Al dejarlos ver sus buenas obras. Pueden ser las personas que Dios le puse cerca, no a las que les va bien, sino a las que están luchando, las que usted podría rápidamente juzgar e ignorar pensando, oye, necesitas despertar, necesitas cambiar de actitud. ¿Pueden ver sus buenas obras? Quizá la razón por la cual no les va bien aún es porque esperan su luz, su amor, su bondad, misericordia. Cuando vean sus buenas obras, empezarán a cambiar. Si mi amigo hubiera ido allí a predicarle, necesitas corregirte, Dios no está complacido, necesitas hacer algunos cambios, ella no lo habría recibido. Habría estado a la defensiva y él la habría apartado. Ella habría hallado quien le cortara su cabello. Oye decir, a nadie le importa cuándo sabe hasta que sabe cuánto les importa. Y cuando usted toma tiempo para alumbrar en sus vidas, darles una sonrisa, traerles una taza de café, darles un regalo a su hijo, es amable, servicial, siente su amor, eso abre la puerta de sus corazones. Vea quien está cerca de usted. ¿Dónde puede usted brillar la luz? ¿Será amigo de los pecadores? ¿Se quitará la actitud moralista y amará hasta que la gente regrese al camino correcto? ¿Estará dispuesto a ignorar algunos defectos, no enfocándose en lo que hacen mal y mostrando mejor misericordia? Sea una luz en sus vidas, una influencia positiva, haga una diferencia. En realidad, de no haber sido por la gracia de Dios, eso podríamos hacer usted y yo. Alguien alumbró luz en su vida, alguien le ayudó a llegar donde está, ignoró algunos defectos, mostró misericordia. ¿Por qué no pasa esa misma luz que le ha sido dada? Cuando estaba en mis veintes, solía jugar básquetbol en un gimnasio donde había un montón de tipos muy rudos. Maldecían, discutían y muchas de las veces surgían peleas. Era muy competitivo y muy intenso. Yo no iba a decirle a todos lo que estaban haciendo mal, además eran muchos más grandes que yo. No intenté correr. Corregirlos a todos. Solo fui allí siendo yo, viviendo mi vida, constantemente feliz, de buen humor, siempre amable con otros. Tiempo después, notaron que había algo diferente en mí. No discutía, no me enfadaba, era amable con todos. Llegó al punto que si había alguna jugada cuestionable, aunque yo no estuviera jugando, sino en la banca esperando jugar, observando, ellos siempre decían, pregúntale a Joel, él no va a mentir. Nada más dije que mi papá era pastor de una iglesia grande en la ciudad, que yo estaba en un ministerio, dejé que mis acciones hablaran por mí. Había un joven allí que tenía adicciones y verdaderos problemas de ira, era muy explosivo, perdía los estribos y se metía en pleitos. No había hablado mucho con él durante los años, nada más una ola y cómo te va, pero un día vino a los vestidores y me preguntó si lo ayudaría. Pensé que quería que le ayudara a encontrar una pelota o que acomodáramos algunas cosas. Me miró y me dijo, Joel, tengo problemas con la ira, está arruinando mi matrimonio, causándome problemas en casa y tú para estar siempre calmado, amistoso, simpático, pensé que quizás podrías darme algún consejo. Yo tenía unos 20 años, no sabía cómo resolver su problema de ira, pero terminé invitándolo a la iglesia. Vino a Lakewood, en pocas palabras, entregó su vida a Cristo, recibió algunas de las clases, pensé a esas adicciones. Hoy es una persona diferente, calmado, feliz, respetuoso. Aún lo veo aquí todo el tiempo. Este es mi punto. ¿Puedo haber orado a Dios? ¿Saca a todos pecadores del gimnasio? Dios, discuten, se pelean, tienen adicciones. Dios, líbrame de esta gente. Puedo intentar orar apartando las tinieblas. En vez de eso, dije, Dios, aquí es donde me tienes ahora. Sé que mis pasos son ordenados por ti. Trajiste esta gente a mi vida. Dios, mi oración es que mi luz brille con mayor intensidad. Dios, déjame hacer mayor influencia. Déjalos ver algo en mí que ellos quieran. Año tras año seguí siendo testigo, siendo amable, siendo respetuoso, siendo honesto, una persona de excelencia. Uno por uno. Estos jóvenes se acercaban. Joel, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes darme un consejo? ¿Puedo llevar mi familia a tu iglesia? Muchos de ellos están aquí. Cuando se vuelve amigo de pecadores, cuando toma tiempo para brillar en la oscuridad, eso es lo que tiene el mayor impacto. Y la verdad es que todos tenemos un ministerio. Todos tenemos un púlpito. Quizá no se vea como este, pero su luz está enviando un mensaje. Que yo viviera una vida de amabilidad, respeto, integridad. Eso habló más a esos jóvenes que cualquier cosa que pudiera decirles. Les pude decir, chicos, ya corríjanse, vencen esas adicciones, no peleen. Eso habría tenido muy poco impacto. Hablar es fácil. La gente observa cómo vive. ¿Qué tipo de ejemplo está poniendo? Segunda de Corintios 5 dice, Somos representantes personales de Dios en la tierra. Entendamos que la gente no ve a Dios solo a nosotros. La pregunta es, ¿hace a Dios verse bien? ¿Lo representa correctamente? ¿La gente quiere lo que tenemos o estamos alejándolos? Hace unos años, conducía mi auto con seis niños pequeños conmigo. Dos eran míos, más mis sobrinas y sobrinos. Todos ellos querían ir a McDonald's a comprar algo que comer. Bueno, me detuve en el autoservicio y estaba a punto de ordenar en el pequeño altavoz. Mi sobrino, Christopher, tenía unos cuatro años y les gusta su hamburguesa sin nada en ella, completamente sola. Dije a la empleada, la jovencita del altavoz allí, que quería una hamburguesa para el niño con nada más que el pan y la carne. Dijo, quisiera pepinillos en ella. Dije, no, señorita, no quiero añadirle nada. Dijo, bueno, quisiera poca mayoneta. Dije, no, la quiero completamente sola. Dijo, bueno, y en quisiera mostaza, pensé que bromeaba. Medio me reí. Dije, señorita, solo quiero el pan y la torta de carne. Dijo, bueno, entonces no quiere lechuga, ¿verdad? Era mi primera orden. No tenía cinco más. Tuve que recordarme que soy un representante personal de Dios en la tierra. ¿Qué haría Dios? ¿Cómo actaría él? ¿Se molestaría? ¿Perdería la calma? ¿La pondría en su lugar? Estuve tentado, pero para mí me decí calmado. Y terminé de ordenar. Finalmente llegué a la ventanilla a pagar. Lo primero que la joven dijo, Pastor Joel. Mi primer pensamiento fue, gracias Jesús. Nunca sabe quién observa. Usted dice, Joel, ¿estás en televisión? Yo no debo preocuparme. No, no se engañe. Sus hijos observan. Sus vecinos, sus compañeros, cada vez que interactúa con alguien, predica un sermón. Quizá no recuerden lo que dijo. Pero recordarán cómo los hizo sentir. ¿Se sintieron amados? ¿Se sintieron respetados? Sea cuidadoso con qué tipo de ejemplo pone. Porque representa a Dios Todopoderoso. Cuando era niño, mi papá nos llevó a mis hermanos y a mí a ver jugar béisbol a los astros en el ástrodome. Había dos tipos detrás de nosotros, muy ruidosos y ofensivos. Habían venido demasiado. Cuando los astros cometían un error, se levantaban y los maldecían. Oye, jugador ciego, ¿puedes pegarle la pelota? Eso continuó por casi una hora. Cada vez que hacían eso, me retorcía en mi asiento porque sabía que eventualmente mi papá diría algo. Mi papá era muy audaz, era muy fuerte. En efecto, los astros cometieron otro error. Se levantaron y maldijeron y maldijeron. Mi papá se volteó hacia ellos. Lo recuerdo como si fuera ayer, con esa enorme sonrisa en su rostro, en todo lo muy amistoso. Dijo, oigan amigos, el nombre del Señor debe ser alabado, no maldecido. Lo vieron, un poco raro, y asintieron. Minutos después, uno de los astros pegó un honrón. Ambos se pararon. Para entonces, ya habían estado bebiendo demasiado. Levantaron ambas manos en alto y gritaron, ¡Aleluya! Palmearon con mi papá en la espalda y dijeron, ¿qué tal predicador? El resto del juego, todo lo que oímos fue, alabado sea Dios. ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! Mi punto es que, para representar a Dios, no debe ser malo. Uno tiene que andar regañando a nadie. Mi papá solía decir, no sea una manguera a presión, derribando gente, solo sea un rociador. Deje su luz brillar. Sea amable, amistoso, mantenga una sonrisa en el rostro, que los demás vean sus buenas obras. Recuerde, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Su vida es su mensaje y cuando esté en lugares oscuros, no se queje, tenga una nueva perspectiva. Es una oportunidad de que su luz brille aún más. Cuando salga a diario, represente a Dios en gran manera. Sea un testigo, sea una influencia positiva en otras vidas. Si pone este principio sencillo en acción, brillando mucho, no solo hará una diferencia en otras personas, sino una diferencia en su propia vida. Tendrá más favor. La gente será atraída a usted y yo creo y declaro que cumplirá su destino y será la persona plena que Dios creo que usted fuera en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puedo orar conmigo, solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si esto es esa sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y Él le llevará lugares que nunca ha soñado.